Chicas, hoy es un día muy difícil para mí. Mi papá no está bien y lo único que quiero salir a brillar y a disfrutar con ustedes, sí. Aunque Seba no te llame, aunque dudes de Marco, o que Ludmila no te deje en paz. De verdad, lo único que quiero es salir a disfrutar con ustedes. ¿Me lo prometen? Sí, sí. ¿Todas? ¿De verdad? Las quiero mucho, mucho, mucho. Y ahora sí, señoras y señores, lo que estaban esperando. Con ustedes, la mejor de las bandas. Formada por Camina, Francesca, Nati y Vivi Violeta. No se imaginan de qué cosas hablamos estando en nuestro sitio especial. Conversar de moda, chicos, música y vacaciones. Sueños que se vuelven canciones jugando. Secretos entre melodías. Y con mis amigas siempre imaginar un mundo mágico ideal. Hablamos de todo y siempre falta más. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Misterios, pasiones, secretos de cada corazón. Amores, los sueños, las llaves de la amistad. Planeta de las chicas, exclusividad. No hay detalles pequeños. Planeta de las chicas, exclusividad. Nuestro planeta, siempre en mi corazón. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad. 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 Gracias.